Porque yo de Olivorio lo sé todo perversito porque era en espíritu, me ha visitado y me ha dado las leyes. A mí me dicen Previto, Mateo y Escalante. ¿Y cuántas veces ha venido Olivorio en espíritu a hablar con usted? Bueno, eso hace cantidad de veces. Está bien, pero la última vez que vino. La última vez que vino, yo vi de esa estrella que venía bajando. Y cuando hizo así y cayó en la tierra, con los brazos abiertos, un rey acoronado. ¿Y era Olivorio? Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 En los libros de historia formativa en la educación básica en intermedia, universitaria en los aspectos de historia, pero nunca está como gran figura histórica de la dominicalidad. Lo segundo, uno de los objetivos que podemos tener nosotros como organizadores y como coordinadores y animadores de este encuentro es ubicar los restos del Iborio Mateo para que sea honrado en el Panteón Nacional. Bienvenidos todos. Estamos para servirle en cuanto a lo que Dios nos ponga en el alcance. Porque se dice siempre que habemos seres humanos que tenemos algún ching de oportunidades de ayudar a los demás, pero más grande que Dios no hay. Es el verdadero que todo, todo está por encima de nosotros. Pero de acuerdo al mercancen, tengo mucha historia que contarles. Porque aquí han traído muertos. Que ya los médicos lo que le dicen, llévenselo y denle lo que se quiera comer. Pero no le dicen enteramente que se va a morir. Pero lo traen aquí, yo con mi charchita y cosas, yo vengo y lo agarro y digo, en el nombre de Dios le voy a poner la mano. Si usted quiere, señor, devuelva, alucina usted que sabe. Pero luego ahí están, gordos, trabajando. El carnaval comercializado es un carnaval cuyo esfuerzo es convertirlo en un show. Convertirlo en un espectáculo, en una mercancía. El modelo, el modelo Río de Janeiro. Hoy, los dos puntos límites son La Vega, el carnaval más comercializado. Fundamentado en esa visión Río de Janeiro, fantasía, show. San Juan de la Maguana, hoy, es la tipología del carnaval, de la diversidad, de la identidad. No es un carnaval hecho de la fantasía. Está lleno de fantasía, pero con identidad. Muchas gracias. ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!